En nuestros dos primeros días de gestión hemos hecho con la colaboración de los empleados y el trabajo de todos que hoy podamos empezar a inaugurar esta nueva temporada del bañario. Seguramente van a encontrar muchas cosas que están para mejorarse, la cantina todavía no tenemos quien la concesione, los baños tienen que estar en muchas mejores condiciones, recién los vi son tan horribles. Entonces nosotros vamos a ocuparnos de hacer todo eso y de a poco y con muchas ganas. Como yo les estaba diciendo, este es un lugar de unión para nosotros, el bañario municipal, es un lugar que une a los madritenses, que tiene historia. Agradezco la presencia de Alicia e Inés, que son parte de la historia y son parte del presente de este bañario. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer, yo voy a jugar como número 5 coordinando y quiero que hable el Padre Juan, que hable Diego, que es el responsable del deporte. Me gustaría muchísimo que hable Alicia e Inés, porque este es un lugar que creo que nosotros tenemos que recuperar, replanificar, rediseñar y llevarlo a la excelencia como cuando los fundadores se pusieron los pantalones largos y quisieron hacer. Tranquilamente podrían haber tenido una pileta muy linda en su casa y decidieron tener una gran pileta o un gran lugar para compartir con todos los hermanos de la Madrid. Entonces nosotros tenemos que tomar esos conceptos generales, pero básicamente lo que tenemos que lograr es empezar a replanificar, a rediseñar para ubicarnos en la época y en el tiempo que estamos y darle el prestigio que se merece y recalcar que es un lugar que nos une. Acá venimos todos. Entonces hay pocos lugares en la Madrid que nos unen como este. Entonces es una cosa que quiero recalcar. Me gustaría que el Padre Juan comience. Y sabemos que este lugar tiene un lugarcito especial en el corazón del Dr. Martín. Él lo ha propuesto como modelo de integración y de trabajo comunitario. Así que es muy simbólico lo de hoy. Vamos a rezar en el sentido de que nos reconocemos hermanos. Ese es el sentido de la oración. Y si nos reconocemos hermanos muy queridos, tenemos que procurarlo mejor también para el otro. No solamente para uno, sino pensando en los demás. Y hoy también la Iglesia celebra el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Es tan maravillosa esa intervención de Dios que ocurrió allá en México cuando no había manera de conciliar al español con el aborigen. Y la Virgen es la síntesis de esas dos culturas. Y ella permitió que se difundiera ese amor a todos, reemplazando los cultos antiguos, que eran sacrificios humanos por el único sacrificio verdadero que evita que mueran otros, ¿cierto? Es lo que procura, que es el sacrificio de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Señor que bendigas este lugar tan querido, que se pueda siempre disfrutar en familia y que como se ha procurado trabajar en equipo, dando participación a todos. Recemos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrada familia de Jesús, María y José, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, que le gustaba nadar tanto y la vida al aire libre, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora he hecho unas gotitas de agua bendita. Para que todas nuestras intenciones, trabajos y esfuerzos estén bajo siempre la mirada de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, hermano doctor. Gracias, Juan. Bueno, estoy de coordinador del acto, ¿no? Así que me gustaría que pueda hablar Diego, si hay alguno de los empleados, los guardias de vida que quieran hablar. También me gustaría que expresen qué es lo que sienten para este lugar, para cada uno de ellos, así que los invitamos. Bien, no, por ahí, muy cortito. Bueno, primero agradecer a Mario y a los chicos por el enorme esfuerzo. En estos dos días, ya vienen trabajando hace bastante, pero bueno, en estos dos días maximizaron su capacidad y dejaron el balneario en condiciones. También, como dijo Martín, faltan detalles, faltan cosas que las iremos haciendo en el correr de los días. Pero bueno, básicamente, agradecer, invitar a toda la comunidad, como decía al principio, es un lugar de unión y donde se tiene que hacer una impronta, es un lugar de comunión, como decía el padre. Y bueno, invitar a todos, a todos los ciudadanos a que disfrutemos de nuestro balneario. Por ahí, a veces, por tenerlo tan cerca y tan a mano, lo subestimamos o no lo valorizamos, pero la muestra está que cuando viene alguien de afuera se queda maravillado y sorprendido. En mi caso, no hay nadie que no haya venido de afuera y haya elogiado tan hermoso lugar, así que, invitar a todo el mundo, a toda General La Madrid, a que venga, a que usemos este balneario y a que sea un lugar de ejemplo, como decía al inicio, como lo han hecho sus fundadores, ¿no? Con tanto esfuerzo, semejante obra, la tenemos que mantener y mejorar. Quiero agradecer a las autoridades que están en este momento. Y bueno, yo quiero agradecer a todo el grupo que yo tengo laburando, que hace años venimos trabajando juntos. Y bueno, el envero que tenemos está a la vista. Quiero agradecer a Luis Fernández que siempre, siempre es la máquina mía de adelante, que siempre es Luis, esto Luis, el otro, siempre, no me puedo olvidar de Luis. Y bueno, y sin herramientas, sin nada, como venimos luchando, que por ahí Luis me aprieta una máquina, que esto que el otro, está el laburo a la vista. Y si el día de mañana llegamos a tener herramientas, yo creo que va a mejorar el bañario, nuestro bañario. Muchas gracias a todos. Como decíamos hace dos días, cuáles son los conceptos básicos para nosotros, los funcionarios, para los empleados del municipio, y creo que tenemos que trasladarlo para los madridenses. Trabajo en equipo, pasión por el trabajo, humildad y transparencia en la gestión. Son cosas muy sencillas que si las ponemos en práctica, van a transformar y van a revolucionar nuestro pequeño pueblo. Y hablando de pequeños revolucionarios que allá por los años 40 hicieron de esto, porque creo que es mucho más importante que el ejemplo es que no fue hecho una gesta por el Estado, no fue... Es un grupo de amigos que se pensaron y soñaron un lugar para todos los madridenses. Entonces, me gustaría que Alicia y Inés te acerquen a decir unas palabras. Me encanta lo tuyo, de esto de hablar del trabajo en equipo y sobre todo, mirá, mirá cómo se llamaba el balneario. Comisión Pro Balneario Popular. Y bueno, hay que volver a poner el nombre. Claro, Balneario Popular, así que vos fijate, porque además era particular este balneario. La gente ponía plata en su bolsillo y así se construyó. Llegó un momento que ya no se pudo aguantar más, entonces lo hicieron municipal. en la época de los peronistas, por lo cual se enojaron los radicales. Entonces después, no sé qué pasó, que se enojaron los peronistas y así hemos ido. Lo que yo propongo es que sea como en un principio, porque acá no había ni peronistas, ni radicales, ni ricos, ni pobres. Todo el mundo laburaba con la pala, el que no tenía plata con la pala y el que tenía algunos mangos los ponía, como figura acá en este papel. Así que es bárbaro que esto vuelva a ser popular y que no haya política, que no haya por favor ese tipo de cosas. En el transcurso de este verano, la planificación de lo que queremos nosotros para el balneario a partir del año que viene. Es un desafío que esto mejore la identidad de la madridense, que esto mejore nuestros valores y que también que nos haga regionalmente importantes y que nos permita desarrollarnos comunitariamente. Así que muchas gracias por haber venido. Esto es muy sencillo, no protocolar, informal, pero no por eso no sentido y no valorado. Para nosotros este es un lugar importantísimo y trascendente para cada uno de los que nacimos y nadamos en este lindo arroyo. ¡Gracias! ¡Gracias!